Y pensar que te cargaba en mis brazos el día de ayer Tan rápido ya quince años no puede ser Recordar toda la alegría que me has traído Y mirar en el ser hermoso que te has convertido Como si de arriba me dieron demasiado Como un regalo que no merecí Como si jamás te me marcharas Ojalá pudiese pedirte que ya Por favor no crezcas más Y tal vez no sepas que yo me levanto por ti Que a veces si te falta algo no puedo dormir Que me asusta como el mundo vive el día de hoy Y mi anhelo es mirarte siempre en bendición Como si de arriba me dieron demasiado Como un regalo que no merecí Como si jamás te me marcharas Ojalá pudiese pedirte que ya Por favor no crezcas más Siempre serás Siempre serás Me dieron demasiado Me dieron demasiado Como un regalo que no merecí Como si jamás te me marcharas Como un regalo que no merecí 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 Pero cada vez que me preguntan ¿Por qué me quedan bien? Yo diría Cuando veo tu cara No hay algo que me cambiaría Porque tú eres increíble Just the way you are Y cuando te smile The whole world stops and stares for a while Cause girl you're amazing Just the way you are Yeah Her lips, her lips I could kiss them all day if she'd let me Her laugh, her laugh She hates but I think it's so sexy She's so beautiful And I tell her every day Oh, you know, you know, you know I never ask you to change If perfect's what you're searching for Then just stay the same So don't even bother asking if you look okay You know I'll say You know I'll say When I see your face There's not a thing that I would change ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!